Te recomiendo que si te gustan mis videos, te suscribas a mi canal e igualmente pulses el botón de la campanita para activar las notificaciones, así serás uno de los primeros en ver mis nuevos videos. Si ves mis videos desde el móvil o tablet podrás hacerlo como lo estás viendo en pantalla. Comenzamos. 15 perfectas combinaciones de colores para tu ropa. La número 5 te encantará. Querrás probarlas todas de inmediato. Muchas veces combinar los colores de la ropa parece algo sencillo, pero otras veces puede volverse una tarea complicada. Por suerte, hoy te compartiremos algunos secretos muy efectivos que te servirán de inspiración y guía para elegir tu propia combinación de color de ropa. En ocasiones, uno de los principales problemas al combinar los colores es no saber de qué forma hacerlo, pero con estas ideas ya no serán un problema y podrás lucir hermosa. Así que no te pierdas cómo desde ahora se te facilitará más la tarea de elegir tu vestimenta. 1. Combina colores rosa, azul, aqua y gris. 2. Combina coral, negro y rosa. 3. Combina el beige, café y verde. 4. Combina tonos claros, azul y beige. 5. Combina azul marino, café, verde y amarillo. 6. Combina color marino y turquesa. 6. Combina lIla y rosa. 7. Combina azul, rosa y beige. 8. Combina azul marino, color ciruela y beige. 9. Combina colores amarillo y verde. 10. Combina marrón y turquesa 11. Combina tonalidades entre amarillo, mostaza y gris 12. Combina los colores claros y azul marino 13. Combina naranja y azul 14. Combina el jean, mezclilla, con tonos claros 15. Combina los colores azul, rojo y tonos claros 16. Combina los tonos amarillo, azul y verde 15. Esperamos que esta información te haya servido y pon en práctica la combinación de estos colores 15. Compártela con tus amigos y familiares, podría ser muy útil para todos 15. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares 16. Suscríbete a mi canal y danos un gran me gusta 16. Gracias por compartir tu tiempo conmigo 16. Y que tengas un excelente día 16. In mantención y